El Hospital de Ciudad Neili de la Caja Costarricense de Seguro Social renovó sus 77 camas del servicio de hospitalización con el objetivo de brindar mayor comodidad y bienestar a sus pacientes. Esta semana ingresó el último lote de nuevas camas eléctricas a este centro médico. La doctora Marcela Leandro, directora general del hospital, explicó que el centro contaba con camas manuales las cuales tenían varios años de uso y el personal debía realizar manualmente los cambios de posición que los pacientes se requerían. La persona hospitalizada va a tener una mejor calidad de atención porque va a estar en una cama más cómoda y grande y donde puede manipular las posiciones de la cama si se quiere acostar o sentar. No va a depender estrictamente de un funcionario para moverla o de las personas que vienen a visitarlo para poder cambiar la cama como sucedía con el mobiliario anterior, explicó la jerarca. Este proyecto de cambio de las camas de hospitalización se inició hace un año y medio. A los funcionarios se les facilita su labor para el cambio de posición de los pacientes para evitar las úlceras o las atenciones por COVID-19 donde en algunos casos se requiere colocar a la persona en posición boca abajo. Con este nuevo equipo, el proceso es más sencillo. Antes costaba más al ser camas mecánicas manuales y también había un mayor riesgo a lesiones musculares, detalló la doctora. La última etapa del proceso de renovación ingresaron 29 camas eléctricas que se adquirieron con recursos institucionales por un monto de 62 millones de colones. Además, se recibieron 11 camas por medio de la Comisión Nacional de Emergencias, cuyo costo ascendió a los 39 millones de colones. En este momento se están realizando los cambios de camas para que los pacientes pronto recuperen su salud en mobiliarios más cómodos y confortables.